Un nuevo circo en Roca, estuvimos hablando con su encargado, quien nos cuenta bueno, cómo se va a venir este nuevo circo que ya está instalado, qué lindo la vida del circo qué lindo irá divertirse como cuando éramos chicos, vamos a conocer más de este nuevo circo en Roca, mirá Un espectáculo realmente muy lindo, con mucha juventud, con el globo de la muerte con cinco motos péndulo fantástico, número de alambre, acróbata, magia, ocho bailarinas un espectáculo muy moderno, muy dinámico para que la gente venga y lo disfrute Con carpa calefaccionada Sí, carpa calefaccionada, todo adentro de unas buenas tribunales, bien sentadas, modernas sillas de menor a mayor, algo muy lindo, todo alfombrado adentro, con calefacción así que por el tiempo no hay problema, el circo va a funcionar igual ¿Esta noche la primera función a qué hora? Hoy arrancamos a las 21 y 30 y después sábado, domingo y lunes que es feriado vamos a hacer tres funciones, a las 15, 30, 18 y 21 y 30 horas ¡Gracias!